Meme chulos y meme chulas, ¿cómo están? Bienvenidos a Al Chile con Meme Yamel y que también nos vemos por Gato Político y por la Neta Networks en todos nuestros canales porque hay que distribuir este contenido. Fíjense que en la mañana me metí a Instagram y vi las historias de Carlos Loret de Mola porque pues uno es chismoso y uno tiene que informarse y Carlos Loret de Mola ya sin programa de televisión, ya sin nada que lo amarrara, ya sin nada que lo callara, empezó a despotricar en contra de Andrés Manuel López Obrador. Así, tal cual, a su muy usual estilo. Yo todavía me acuerdo cuando Andrés Manuel lo dejó callado, todavía ni siquiera era presidente y Carlos Loret de Mola tenía que quedarse callado porque Andrés Manuel sabe perfectamente bien cómo, ya saben, este hombre miente como respira. Pero lamentablemente, este contra spot no nos dice nada menos que lo que ya sabíamos y es que Carlos Loret de Mola sigue a sus instintos de la lana. Yo les mencionaba, ¿quién puede ser la persona que esté atrás de Loret de Mola? Porque, a ver, este hombre no se mueve solo. Nadie se mueve si no tiene lana y hay que ver la tendencia muy clara. Vemos cómo todos los empresarios y todos los medios están empezando a cambiar su forma de operar. Muchos empresarios prefieren decir, bueno, prefiero tener una parte de algo a no tener nada. Entonces, prefiero colaborar con el gobierno. Ahí tienen a Azcárraga, ahí tienen a Carlos Slim, dos empresarios mexicanos importantísimos que van a los eventos de Andrés Manuel, que se están buscando acercar al presidente y que buscan colaborar con él. Y a los medios que están cambiando contenidos, que están haciendo una constante regeneración en sus entrañas para darle a la gente lo que está pidiendo, ley de oferta y demanda simple. ¿Por qué no Loret de Mola hizo lo mismo? ¿Qué lo motiva tanto a odiar a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le pudo haber hecho a Andrés Manuel López Obrador a Carlos Loret de Mola para que lo odiara así? Carlos Loret de Mola no pertenece a ningún partido político, no tiene aspiraciones políticas todavía. No nos vaya a dar la sorpresita. Pero bueno, mientras tanto, Carlos Loret de Mola sigue teniendo un programa de radio, probablemente entre a otra televisora con un programa de televisión, etcétera. Pero ¿qué podría motivar a Carlos Loret de Mola a atacar al gobierno de Andrés Manuel? No es una simple crítica. Vamos, críticas las hace Astillero, las hace Aristegui, las hace hasta Broso. Pero Loret de Mola no hace críticas, él ataca. También Ciro Gómez Leiva. Ciro nos queda claro que sirve a los intereses de los partidos políticos. Ahí tenemos como es que prácticamente las entrevistas exclusivas a Javier Duarte, etcétera. Pero ¿quién podría estar tan cerca de Loret de Mola como para financiarle estos recursos? Yo apuesto por Claudio X. González. Yo apuesto a que este empresario que sigue bastante molesto con Andrés Manuel López Obrador, que tiene una red de periodismo en mexicanos contra la corrupción, puede estar dándole este financiamiento que podría servir de combustible para que Carlos Loret de Mola despotrique de esa manera en contra de Andrés Manuel. Esa es mi apuesta. Pero lejos de mi apuesta, digan ustedes qué es lo que dice. Yo opino eso. Es el único empresario actualmente que sigue teniendo mucho coraje en contra de Andrés Manuel, que sigue estando bastante ardido en contra de Andrés Manuel. Los demás critican. Tenemos a Ricardo Alemán, que ya nadie pela. Pero bueno, Ricardo Alemán ahí sigue criticando a Andrés Manuel porque tiene mucho odio, lo corrieron, hay una motivación. Pero Loret de Mola se quedó sin audiencia. Loret de Mola fue acusado mil y un veces por sus colaboradores, por misógino, por tirano, porque movió sus influencias dentro de Televisa para correr a la gente que no quería en su programa. Loret de Mola se ganó lo que tiene. Pero hoy hay alguien atrás de él financiándolo y yo les dije mi apuesta. Y yéndonos de nuevo a lo que decía Loret de Mola, en su spot critica la economía mexicana. Pero yo le voy a preguntar una cosa a Carlos Loret de Mola. ¿Por qué no criticó el financiamiento inusual que hacía el gobierno de Enrique Peña Nieto? Porque sus fuentes, que tenía fuentes muy privilegiadas o tiene fuentes muy privilegiadas, no le informaban, o sí le informaban, pero él no quería informarlo, de cómo es que la unidad de inteligencia financiera encabezada por Bas Bas, cercano a Enrique Peña Nieto, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, estaban pasándole las cuentas a distintas oficinas del consejero jurídico de Enrique Peña Nieto para que les cobraran sobornos para liberarlas de la unidad de inteligencia financiera. Yo no termino de entender por qué para unas cosas hay que criticar y para otras no. Santiago Nieto revelaba que la unidad de inteligencia financiera permitió la vulneración del sistema interno. Estoy justamente leyendo que Santiago Nieto emitió unas declaraciones en donde ya se llevó con la unidad de inteligencia financiera, ya se le llevó a la Fiscalía General de la República. ¿Cómo es que durante la gestión de Peña la unidad fue principalmente utilizada para atacar opositores políticos a través de sus finanzas? A cualquiera, al que usted quiera. ¿Cómo es que existía un acuerdo de desbloqueo firmado por Mauricio Moreno, quien fungía como director de procesos legales de la unidad de inteligencia financiera para literalmente desbloquear cuentas que estaban siendo perseguidas por la unidad de inteligencia financiera por presunto lavado de dinero, pero que mandaban a despachos jurídicos de Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, para que ellos las defendieran. O sea, la unidad de inteligencia financiera de Enrique Peña Nieto investigaba cuentas, perseguía personas, les bloqueaba sus finanzas, les bloqueaba las cuentas bancarias y les mandaba estas cuentas a la unidad, a distintas oficinas de Humberto Castillejos, el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto, para que él como consejero jurídico de Enrique Peña Nieto le pasaran la instrucción a estas oficinas de defenderlas y en realidad cobraban sobornos. Y entonces se emitía un acuerdo de desbloqueo, un acuerdo que permitía desbloquear estas cuentas a través de una cantidad de solvencia económica impresionante. Y esta misma unidad fue la que financió los PGLICS, porque ya también se descubrió que a través de esta unidad de inteligencia financiera, durante el proceso electoral 2018, el portal PGLICS fue financiado por la unidad de inteligencia financiera de Enrique Peña Nieto. Desde ahí viene el recurso. Imagínense cómo estamos hablando. Si hablamos de economía y si hablamos de criticar, pero ¿por qué no lo hicieron tan bien con el pasado? Si van a criticar, hay que criticar parejo. Si efectivamente la economía es el pendiente que tiene Andrés Manuel con México, pero ¿cómo quieren hablar de economía si estamos hablando de corrupción? Si teníamos funcionarios que pedían moches por cada que respiraban, por cada que iban al baño. ¿Cómo quieren hablar de un desarrollo económico? Me queda claro que les duele que ya no haya dinero, les duele que el dinero no esté bajando sus bolsillos. Eso es el problema. Que el dinero no está bajando a sus bolsillos, que el dinero ya no les está llegando a ustedes, porque querían que los mismos ricos se siguieran haciendo más ricos. Pero ¿qué hay de los de abajo? ¿Qué no también nos conviene que en vez de que seamos 50 mexicanos haciendo riqueza, seamos 100 mexicanos haciendo riqueza y luego 150 y luego 200? ¿Qué no eso también? Eso se llama desarrollo. Por eso no confundamos crecimiento con desarrollo. Crecimiento sí, crecemos, pero son los mismos ricos haciendo cada vez más lana, haciéndose cada vez más ricos. ¿Qué hay de los de abajo? ¿Qué hay de las oportunidades que les robaron a los pobres quitándole los recursos de ese de sol? Eso no lo criticaste, Loret de Mola, eso no te importó. Así que hoy no nos vengas a decir que es tu contra spot, a menos que te lances de político, cosas que espero que no hagas porque me encantaría ver. O sea, me encantaría ver cómo pierdes, pero no quisiera que lo hicieras porque ya muchos ridículos en la política tenemos. Pero, Loret de Mola, si quieres seguir criticando al gobierno, intenta también ser coherente y empieza a criticar estas cosas que defendiste arduamente, porque si no tu patrocinador se va a exhibir bastante feo a través de tus mentiras. Ahí lo tienen, mis amigos, su cápsula del Chile de hoy. Compártanla en todos lados, en WhatsApp, en YouTube, en todos lados. Compártanme esta cápsula porque, señores, hay que llegar a desfifilizar la nación y ya lo saben. Compártan esto con el fifilista, al que menos confianza le tengan, porque hay que desfifilizar la nación. Yo soy Memeya Mel, síganme en todas mis redes sociales, síganme en Instagram porque vamos a tener boletitos para un festival musical. Yo sé que les va a gustar. Les mando un beso a todos. Adiós.